No más la enfermedad, ese grupo de edad que son la gente joven y ha diseñado un cartel que desde hoy cualquiera que vaya a una farmacia, Laura, lo podremos ver, ¿no? Bueno, pues María, fundamentalmente consiste en seguir, en continuar con esa labor de concienciación, una campaña destinada especialmente a los más jóvenes, a quienes tienen entre 15 y 24 años y ojo también a los 30 añeros, que en este momento constituyen, esa franja de la población, la mayor tasa de contagios en nuestra región. Este es el cartel, van a ver, y esta es la campaña que arranca hoy en Madrid y dice, este verano ante el aumento de los contagios no bajes la guardia. Es el objetivo que se ha marcado de cara a este periodo estival las más de 2.900 farmacias madrileñas, con el fin de evitar las aglomeraciones, espacios cerrados, seguir concienciando y incidiendo en el uso de la mascarilla al aire libre, también en la calle, cuando no podamos guardar esa distancia de seguridad y especialmente el seguir manteniendo esas medidas sanitarias. Dicen, algo muy importante, porque nos están comentando los farmacéuticos, independientemente de que tengamos una dosis o las dos de la vacuna, vamos a tener que seguir con esas medidas sanitarias. Y va enfocada, destinada a esta campaña especialmente para quienes todavía no tienen ni una sola dosis de la vacuna, los más jóvenes que todavía no están vacunados, y que en este momento quieren incidir desde las farmacias madrileñas en ellos, hacer esa campaña de prevención, de concienciación, de cara a este verano, en la que muchos van a empezar ahora sus vacaciones estivales. Gracias, Laura. Vamos a saludar al presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, a Luis González. Buenos días. Hola, buenos días. Estábamos en una farmacia viendo esa campaña destinada a la gente más joven, pero ya que las farmacias han estado ahí desde el principio un poco como barrera también de información y de asesoramiento a la gente frente a esta pandemia, yo no sé si están percibiendo ahora algún cambio, por ejemplo, cuando la gente está inquieta porque tiene unos síntomas que no identifica, porque esta variante delta nos deja algunas novedades al respecto. Nos dicen los médicos que se puede confundir fácilmente con un catarro o una alergia. Efectivamente, María, llevamos juntos, porque vuestro programa también siempre ha colaborado con nosotros, llevamos juntos desde que empezó esta pandemia, y efectivamente da la sensación de que estamos volviendo aproximadamente hace un año con estas preocupaciones. Diariamente las consultas en la farmacia están aumentando ante cualquier síntoma, y la verdad es que estamos muy preocupados. Por eso desde el colegio hemos lanzado esta campaña, aunque va dirigida a toda la población, pero queremos hacer hincapié verdaderamente en los jóvenes. Esta quinta ola que se está produciendo, podríamos decir que es la quinta ola de los jóvenes. Hay que tener en cuenta ahora mismo, como estamos viendo, que están en fiestas de fin de cursos, en viajes, en fin, y claro, pues todo esto está contribuyendo a este contagio que se está aumentando, está aumentando muchísimo a nivel de los jóvenes, y la verdad es que es una preocupación, porque no tenemos que olvidarnos de todo lo que hemos pasado durante este año para que tengamos la desgracia de volver otra vez a hacer lo mismo. Por lo tanto, estoy de acuerdo con la información que estáis dando una vez más. Por favor, como dice el cartel nuestro, como dice la campaña, no bajemos la guardia. Por favor, sigamos utilizando las mascarillas, sigamos manteniendo la distancia de seguridad, sigamos manteniendo el uso de ejércitos hidroalcohólicos. Yo creo que es una responsabilidad de todos, por favor, para no volver a lo que hemos estado pasando. Esto no ha acabado, por favor, y tenemos que estar conscientes de que es así, y sobre todo los jóvenes, por favor, de que tengan muchísimo cuidado. Estamos mucho mejor, porque tenemos vacunas, pero no, desde luego no hemos terminado. Hay cosas, hay más cosas que se pueden hacer desde las farmacias. Hace tiempo que usted y yo hablamos de los famosos test a domicilio, que la gente podría ir a la farmacia a comprárselo, hacerse el test y luego colocar el resultado como están haciendo otros países y que ayudaría. Se dio un paso importante, que fue la autorización, pero ¿qué hay de la venta? ¿No sabe cuándo se va a permitir? María, se lo agradezco muchísimo todo este comentario, porque efectivamente hace más de un año que lo llevábamos pidiendo, y me alegro que lo recuerde, que lo pedíamos juntos los dos, de decir, señores, que se puedan vender estos test en la farmacia, que podamos asesorarlo. Ahora mismo la juventud lo que quiere es tener tranquilidad, poder hacerse estos test y decir, ¿puedo salir o no puedo salir? Y sinceramente, todavía, a día de hoy, después de todo lo que llevamos pasado, no podemos venderlos, no podemos dispensarlos, no podemos hacerlos en la farmacia. Es tristísimo que en un establecimiento sanitario no se puedan hacer estas pruebas como en otros países de Europa, pero es que le voy a decir la verdad, es que eso es necesario para la seguridad de todos. Nosotros queremos colaborar, queremos colaborar como estamos haciendo desde un principio, queremos vender esos test cuanto antes. Es que es inadmisible que en un establecimiento sanitario no se pueda dispensar un producto sanitario como es un test de antígenos, por favor. Es que es inadmisible que no nos lo autorice. Yo tengo esperanzas, muchísimas esperanzas, de que hoy o mañana, cuando sea el Consejo de Ministros, ya lo autoricen y que cuanto antes esté publicado en el BOE, para que los farmacéuticos ya los podamos dispensar, los podamos asesorar, podamos acompañar al paciente en todas las dudas que tenga. Pero creo que es que es completamente necesario e imprescindible que nos autoricen a esa venta cuanto antes. Yo ya no sé cómo pedirlo a las utilidades sanitarias. O sea, que estamos ya pendientes del último paso, digamos, porque los expertos en su día, la reunión de expertos decidió que sí, que debería hacerse. Y de hecho estamos hablando de un producto que es que en muchos países se vende en el supermercado. Lo hemos dicho aquí más de una vez, en el supermercado. En Alemania se están vendiendo. En Holanda y en más sitios, me consta. En muchísimos sitios, y aquí lo estoy yo esta mañana, me han pasado de verdad que están mis compañeros, que yo los entiendo, si se pide a través de una distribuidora, aquí no voy a decir el nombre, te los llevan a casa enseguida. O sea, solamente tienes que marcar un número de teléfono y te lo llevan a casa. Entonces, por favor, entonces no entiendo, no entiendo por qué nosotros no lo podemos tener en la farmacia, no podemos ayudar a que se hagan, no podemos informar de cómo se hacen para mayor tranquilidad. No lo entiendo, que se pueda pedir a una empresa que te lo lleven a casa y que nosotros no podamos dispensar de la farmacia. No lo entiende nadie, ni los propios ciudadanos no lo dicen. No lo entiendo. Bueno, pues estaremos atentos a ver qué pasa con esto, Luis González. Espero que podamos hablar otra vez para decir que por fin se están vendiendo y explicarle a la gente cómo funciona. Yo me encantaría, María, me encantaría que podamos decir un día que por fin lo hemos, porque usted sé que ha luchado muchísimo con nosotros, que por fin lo hemos conseguido. Esta misma semana incluso nos gustaría hacerlo, a ver si es verdad. Venga, un saludo.